Si se va del Barça, el Barça tendría un plan B. ¿Sería un futbolista ilusionante? Aparte de ilusionante, podría ser una sorpresa. Nadie se lo esperaría. ¿Nadie se lo esperaría? Mucha gente no acabaría de creérselo si acabara el Barça. ¿Por el precio? ¿Por qué es? Por el precio, no. Si no, por lo que es el jugador. ¿Conflictivo? No. Es un jugador top. ¿Top? Internacional. ¿Dónde está jugando ahora? En Inglaterra. Y ha estado en el Mundial. ¡De María! Ojo que puede ser buena la que dije, ¿eh? ¿Les gustó a los chicos? ¿Es que vale lo mío? Cuando vos causas algo, ¿por qué vale? Si no causas nada, mal asunto. ¿Has acabado ya? ¿Has acabado? Sí, gracias. Vale. Qué amable. Te gustó. En el fondo te gustó. Quitamos el plano a Gatti, por favor. ¿Eh? Ahí está. Sí, a mí mejor. Gracias. Pues ahora recuperemos el momento. Perdona, disculpa. Tranquilo. ¿Alguna pista más puedes dar sobre ese futbolista? Para mí ha sido de lo mejorcito que ha habido en el Mundial. Hasta por encima de Messi. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Te acuerdas? Sí. Pero bueno. Se acomodó. Se acomodó. Perdón, François, salió del alma porque estaba metido en la conversación, ¿viste? Cuando uno está metido, pu, 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 pu. No, le pido perdón. Le leíse. Mamia, no te rías. No, gracias, gracias. Salió del corazón. Sí, ya, gracias. François, ¿un comentario? Perdón, no contesto. No hay. Como una hacienda. Para ti, gracias.